Las vacunas tienen vida media de almacenamiento. Si esa vida media de almacenamiento... ¿Cuántas donamos? Donamos cerca de 70 mil, me parece, si tengo la cifra correcta, Susana Elizabeth. En ese orden de dosis, en un país del Caribe, no recuerdo el nombre del país que se donaron, que nos solicitaron esas dosis de vacunas, pero te decía que las vacunas tienen vida de almacenamiento. Si esa vida de almacenamiento se vence, no la podemos utilizar. Y una vacuna que se descarta porque se venció almacenada, es una vacuna que no hace su función, que es evitar que te enfermes de gravedad, que potencialmente fallezcas y no vayas a la terapia intensiva. Así que es una inversión inadecuada, pero es una inversión inadecuada en calidad de vida y en salvar vidas. La vacuna mejor utilizada es la vacuna aplicada, y esa es la mejor vacuna, cuando está puesta en el brazo de las personas. ¿Puede venir una séptima ola? Puede venir una séptima y hasta una octava, ¿no? Veamos qué sucede. Afortunadamente, el virus ha ido cambiando, y aunque es más transmisible y evade las vacunas de una manera más hábil, parece haber adquirido lo que se llama tropismo, una habilidad para infectar cierto tipo de células, y está sobre todo afectando las células del tracto respiratorio superior. Por eso nos congestionamos, nos duele la garganta, nos da tos, y tenemos secreción nasal abundante. El virus original afectaba sobre todo los pulmones y otros órganos. Este virus parece afectar sobre todo el tracto respiratorio superior, por eso parece tener unas manifestaciones más leves. Pero se puede recombinar, y puede, al recombinarse con un virus más agresivo, tener un virus en el futuro que tenga otro tipo de manifestaciones. ¡Gracias!